Véjate nomás, en la concordia antecedente, pues tú sabes que siempre es una, es un seccional que siempre ha tenido por muchísimas generaciones dar el grito y lo invitan a diferentes funcionarios a que hagan el honor de darlo. En este caso, pues el gobierno del estado manda a este personaje, coordinador de políticas públicas, que se queda en el lugar de ese rato y pues se va con la cuchara grande. Vamos a ver. Si se dejó caer la greña este cabrón, la verdad. Vamos a escuchar otra vez, mis amigos, por favor. Mexicanas y mexicanos, ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva José Roja Ortiz de Domínguez! ¡Viva León Navicario! ¡Viva nuestra democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestras instituciones! ¡Viva! ¡Viva Marco Bonito! ¡Viva! ¡Viva la unidad de las y dos mexicanos! ¡Viva Maru Campos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Maru Campos! ¡Viva Maru Campos! ¡Hijvenes de su madre! ¡Viva Maru Campos! ¡Viva Maru Campos! ¡Viva Maru Campos! Hijo de la madre, ¿no? O sea, yo no sé qué me daría más vergüenza como mandataria y como presidente municipal que este personaje me mencione en un grito o que él, si se porta, se la creyó, güey. O sea, pero es un tema, inclusive, hasta legal, cabrón. Totalmente. Si esto llega a la gobernación, le pueden meter una multa, güey. Y pues de día a día, cabrón. Oye, a ver, cabrón. Hay más de... ¿Cuántos municipios hay en el país? Como 3.000, 2.700. 2.800. 2.800 y 32 estados que dan su grito, más lógicamente el presidente de la república. Estás hablando de casi 3.000 gritos en todo el país. Y de esos 3.000, cabrón, este cabrón fue el único que se rebajó a hacer esa babosada. El único, güey. Mencionar al presidente municipal y a la gobernadora, güey. Qué ridícula es, güey. O sea, qué pinche bajés. Deberíamos de traernos la ley de... Para la reglamentación de los... No, no, no. Marco Bonilla la cambia. La cambia. Sí, no hay... He estado cambiando el reglamento cada semana. Ahora quiero prohibir el reggaetón. Y luego, no, 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 no. Oye. También. Pero ese tema está heral, güey. Ahora quiero prohibir las fiestas electrónicas porque pueden hacer raves. Sí, sí. O sea, están siempre reformando, pues ya que reforme y que diga que en el grito se puede... En Chihuahua se puede decir esa pendejada. Sí, pero... Oye, pero es un tema federal. O sea, son los lábaros patrios. O sea, inclusive está hasta regulado por la Sedena, cabrón. O sea, si trae... Tú el momento que haces, tú para mover en cualquier evento la bandera, pues tienes que tener inclusive autorización por la... Totalmente. Por la Sedena. Hasta para retirar, ya ves que la incineran, los arrios de bandera, este... El izamiento de la bandera. Hay muchas... Actos cívicos y sociales está sumamente reglamentado. Hay muchas cosas. Incluso hasta le doy... Ya ves que la pirotecnia por ser este uso de explosivos en una ley federal. Entonces, para hacer todo esto, para hacer todo lo que tenga que ver con el grito, la federación tiene que estar muy metida tanto en leyes como instituciones. Y que un cabrón venga. No, pues ya... Mira, lo más rescatable del día y de la semana y de este año es que tenemos nuevos héroes nacionales. Ya pasaron a la historia, cabrón. Ya se pueden ir extasiados. Ya se lo hagan. Sí me voy a ir extasiado hoy. Oye, la neta que le dijeran... Oye, cabrón, ahora ya te mencionaron como héroe de la independencia. O sea, oye, poner Hidalgo, Allende, José Fertín de Domingo. En el mismo nivel. En el mismo nivel, cabrón. Oye, y hasta me siento celoso porque yo pensé que nosotros éramos los que más le hacíamos homenaje a Bonilla con este monito. Fíjate. Pero este güey ya nos ganó. No, 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 no. Ya nos ganó. No, no, no. Más dejan pelonarlo este cabrón. Y hay que vestirlo como héroe nacional. Hasta que sí, güey. Hay que cambiarle el atuendo. Por cierto. Como el cura de algo, ¿no? Como el cura. El cura Bonilla. Así se comporta también. El curita Bonilla. Que, por cierto, este ya como paréntesis cultural para el que lo desconocía, se los comentamos. Estas celebraciones con grito, con música, con pirotecnia y todo. Lo hace la Concordia, como bien dice Fernando, desde hace muchísimas generaciones. Tiene décadas ese festejo. ¿Y por qué lo comento? O lo aclaro. Porque nos tocó ver en redes sociales algunas dudas. De repente decía la gente. Ah, cabrón. ¿Dónde más están aventando pirotecnia? Se ve los fuegos para allá y se ven los fuegos para allá. Entonces hubo varias personas con la duda. Porque ayer lo dieron, güey. El lirito, pero de auxilio. Sí, de auxilio. Entonces, bueno, para el que tenía la duda, les aclaramos. También la Concordia celebra el grito y también hay pirotecnia. Son los dos gritos que celebran en Chihuahua. El de Palacio de Gobierno y el de la Concordia. Pero sí, como bien dices, hubo un grito de ayuda. Sí, sí. De desesperación. Bueno, ¿dónde se interpone este tipo de quejas en gobernación o en el mismo estado, en el mismo municipio? Ojo ahí para las autoridades. En serio, pues, neta, es una barbajanidad. Un caso más para la oposición. No, no, no. Pero yo me refería a tú que es que había que hacer. Pues un caso más para la oposición, pero pues te digo a gente. Pues un caso más para la oposición.